ya ahorita me siento no sé si triste porque enojada estoy ya hace bastante tiempo porque aquí en la zona industrial en las marías o aquí en Maturín exactamente no hay gas en ninguna parte y para comprar el gas si es que lo consigues a los bachaqueros tiene que tener dólares y a mí me pagan son dos dólares mensuales y la bombona cuesta 20 saquen la cuenta señor Maduro póngase usted en la situación que está Venezuela póngase en la situación mía que en febrero compré una bombona y esa bombona me duró un mes 5 días eso no es justo porque la otra mitad tenía agua una bombona que anteriormente me duraba 3 meses y que ahorita me dure un mes 5 días y a veces no hay gas pero entonces a veces conseguimos una cocina eléctrica porque si la tengo ya le queda una sola hornilla para que sepa una sola porque también la venden las cocinas eléctricas todos en dólares y a veces estoy cocinando y también se va la luz que le parece es justo que ustedes que este país esté tan destruido usted no puede gobernar usted no puede quedarse en este país váyase donde tiene que estar fuera de aquí váyase con los rusos con los chinos con los iraníes con los cubanos pero deja Venezuela libre de esa plaga que son ustedes los socialistas hasta cuándo estamos cansados ya de esto yo como madre le ruego que se vaya Dios mío hasta cuándo está en misericordia de Venezuela está en misericordia de nosotros una señora mayor mi nombre es Erie Velázquez para que le quede claro sufro de artritis tengo problemas en los riñones tengo problemas respiratorios usted se pretende que el pueblo cocine con leña ponga Silvia cocina con leña para que el país la siga a ella porque esto es que está aquí no la va a seguir oye ni que quieran ustedes van a quedar en el poder van para afuera porque ya Venezuela se cansó prepárense sus maletas inquilinos de Miraflores aquí Gracias.